...por donde los pobladores normalmente ingresaban a la comunidad, a este campamento evangelista que se ha visto afectado por los huaycos que ha suscitado, se han suscitado, se han registrado ayer en horas de la noche y miren como está todavía la situación, todavía caótica en este punto, el agua todavía continúa transcurriendo y con mayor fuerza porque ayer en horas de la madrugada esto estaba un tanto menos de lo que estamos observando a esta hora del día y lo que estamos viendo ya más hacia el fondo son cultivos, viviendas, pequeñas viviendas que se han visto pues lamentablemente perjudicadas, afectadas por lo ocurrido aquí hay varias personas, varias familias damnificadas, ellos han sido refugiados en otros puntos de este distrito y estamos observando que más hacia nuestra derecha hay fundos que se han visto completamente afectados y la población se mantiene aún en... está todavía preocupada por lo ocurrido aquí en este distrito ellos observan lo que ha ocurrido preocupados porque no se sabe pues cómo van a hacer para recuperar todo lo perdido hasta el momento no hemos observado solamente parte de la municipalidad del distrito o algunos representantes pero ayuda hasta el momento no ha llegado a esta zona entonces es un...